Radio Cántico Nuevo presenta su programa A Tu Alcance. Ponemos a tu alcance la información útil y oportuna de los servicios de tu comunidad a través de entrevistas, comentarios, encuestas y mucho más. A tu alcance, con la conducción de María Elena Cruz. Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Los saluda María Elena Cruz. Saluda a todos los que están también a través del internet en, por supuesto, www.radiocántico.com y aquellos que están en el Facebook, bienvenidos a su programa A Tu Alcance. Soy María Elena Cruz y hoy, como siempre, vamos a tener un programa súper interesante. Hoy voy a conversar con Leni Locor de Guerrero. Es una hermana cristiana, obviamente, que conoce del Señor y que nos va a explicar cómo se debe utilizar la tecnología en la vida cristiana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la tecnología? Ustedes saben que eso es lo que me apasiona y, obviamente, también enseñar, ¿verdad? Yo estoy sumamente contenta, supremamente agradecida de nuestro Creador, de Dios, por darnos todo lo que nos da. Y quiero saludar a quienes se van agregando ahí en el Facebook. Voy a saludar a Jacqueline Cuadrado. Jacqueline, ¿cómo estás? Dios te bendiga. A Rosy Pastor también está ahí. También está Darlene. Un saludo especial a todas ustedes. Y, bueno, pues vamos a empezar el programa como siempre solemos hacer. Ah, y usted que recién me sintoniza dirá, bueno, ¿y cómo es que usted siempre empieza el programa? Pues, mire, vamos a empezarlo así, como siempre lo hacemos. ¿Cómo? Orando. ¿Me acompaña? Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Infinitas gracias, Señor. Gracias por este precioso día que Tú nos das. Gracias, Padre amado, porque a pesar de nuestras circunstancias, nosotros estamos confiados en que todo Señor obra para bien de quienes te amamos. Señor amado, en esos momentos ponemos en tus manos nuestra vida y la vida de cada uno de nuestros amigos oyentes, aquellos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras y aquellos que están unidos también a través del internet y aún del teléfono. Señor amado, ponemos en tus manos nuestra vida porque queremos, Señor, que seas Tú el que guía nuestra vida porque Tú eres el que diseñaste todo de antemano. Señor amado, te amamos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Sabemos, Señor, que a veces somos negligentes, que a veces decimos amarte, quererte, confiar y creer en Ti, Señor, pero nuestros hechos no lo demuestran. Señor, perdónanos y ayúdanos a corregir esos errores. Ayúdanos, Padre amado, a poder ser diferentes, a poder hacer las cosas de acuerdo a Tu voluntad y no la nuestra. Señor amado, que Tu santo espíritu siempre nos redargulla y que podamos, Señor, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Señor, que Tu palabra siempre esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, pero que sobre todo, amado Dios, podamos ponerla por obra. Mi Dios amado, de nada sirve, Señor, que conozcamos mucho de Tu palabra si a la hora de aplicarla no lo podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes, a marcar la diferencia. Señor, a no ver la paja en el ojo ajeno, sino a ver primero el tronco que tengo yo. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a quien necesita ser ayudado. Ayúdanos a poder, Señor, ser verdaderos embajadores Tuyos. Señor, a poder consolar porque hemos sido consolados para consolar. Amado Dios, hoy, especialmente hoy, te pido por cada una de las audiencias, Señor, que está ahí, por aquellos que están atravesando alguna situación difícil, Señor, que seas Tú mostrando, Señor, el propósito de esa situación. Te pido también por aquella mujer, hermana o amiga, Señor, que está deseosa de aprender de Ti. Que seas Tú manteniendo ese deseo, Señor, y que Tu Santo Espíritu la guíe a poder seguir creciendo en el conocimiento de Tu palabra. Pero una vez más, Señor, que no solamente se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que podamos aplicarlo. Amado Dios, te pido por aquellas personas que están enfermas, hasta aquellas que están con el cuerpo adolorido, con alguna infección, con alguna enfermedad, Señor, que el médico haya dicho que ya es incurable. Señor amado, sabemos que Tú eres el único que tiene la última palabra. Tú eres el dador de vida, Señor, y depende de Ti. Por eso, amado Dios, pongo en Tus manos a todos nuestros amigos oyentes que ahora están con alguna enfermedad. Sé Tú, Señor, sanando de acuerdo a Tu voluntad y mostrando el propósito de cada una de esas enfermedades. Amado Dios, quedamos en Tus manos, sabiendo que Tú eres el Dios verdadero, el que todo lo puede y el que todo lo sabe. Sobre todo, Señor, sabemos que eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos orado, hemos puesto todo en manos del Señor. Y saben que es sumamente importante que nosotros no solamente oremos y no podamos escuchar la palabra del Señor, que es vida, nuestra vida, ¿verdad? Es la guía que nosotros debemos de seguir diariamente para que el Señor pueda hablarnos. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que hacer? Abrir la Biblia. No hay otra forma de poder escuchar la voz del Señor sino abriendo la Biblia. Así que vamos entonces a... Antes de leer la Biblia, vamos a escuchar una melodía y esa vez el Grupo Rojo estará con nosotros. Así que vamos a escuchar una de sus canciones que a mí me gusta muchísimo porque es así. El amor de Dios hace eco en todo mi universo, en toda mi vida. Es la verdad, es así. Entonces vamos a escuchar esta melodía que se llama Tu amor hace eco en todo mi universo. Escuchamos. Hola, Elvita. En la cruz se lavó todo lo que mi alma tanto cargó fuiste tú, mi Jesús quien pagó el precio de mi perdón y no hay palabra que quiera hablar ni hay canción que se me antoje cantar Pues si no es para ti no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños La fuerza, la calma, la calma, aquí en mi camino Misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan Eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino pasado, tesoro más preciado La llave, la puerta, la luz que me alimenta y alienta Tu amor hace eco en todo mi universo Eres tú, la razón por la cual perdido ya no estoy Mi dolor se marchó Por la fuerza de tu abrazo y calor Y no hay palabra que quiera hablar Ni hay canción que se me antoje cantar Pues si no es para ti No hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños La fuerza, la calma, aquí en mi camino Misterios, estrellas, galaxias y sorpresas Y no hay razón por la cual perdido ya no estoy Y no hay palabra que quiera hablar Ni hay canción que se me antoje cantar Si no es para ti No hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños La fuerza, la calma, aquí en mi camino Misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan Tú eres tú, la noche, el día, la luz que me ilumina Destino pasado, la zona más preciada La llave, la llave, la llave, la puerta, la luz que me alimenta y la libertad Tu amor hace eco en todo mi universo Tu amor hace eco en todo mi universo Tu amor hace eco en todo mi universo No sé si en su mundo Dios hace eco en todo mi universo Porque toda mi vida gira en torno a lo que el Señor hace Y creo que es lo que el Señor quiere que hagamos Porque conforme vamos conociendo de su palabra Conocemos de él Pues entonces tenemos la posibilidad de poder discernir las cosas De acuerdo a lo que dice Dios en su palabra ¿Y cómo logramos eso? Pues obviamente leyendo la Biblia Leyendo lo que dice su palabra Así que ese es el momento en que tenemos que leer la Biblia Y compartir con ustedes obviamente lo que el Señor dice en su palabra Vamos a ir entonces a la Biblia Si usted tiene la Biblia a la mano Pues vamos a leer Le voy a decir Mateo capítulo 8 El libro de Mateo capítulo 8 El versículo 23 al 27 Ok Esa es la palabra del Señor Y vamos a leer entonces Dice así Y entrando él Se refiere a Jesús En la barca Sus discípulos le siguieron Y es aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero él dormía Escuche bien ¿Quién dormía? Jesús Ok Y vinieron sus discípulos Y le despertaron diciendo Señor Sálvanos que perecemos Y él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose Reprendió a los vientos Y al mar Y se hizo grande bonanza Y los hombres se maravillaron Diciendo ¿Qué hombre es este Que aún los vientos Y el mar Le obedecen? Eso es palabra de Dios Recuerde Quien está hablando aquí Es Jesús Y está Nos está narrando Una situación Difícil ¿No? Usted puede Imaginarse una tormenta ¿Cómo es una tormenta? Mi hija decía Una tormentada Bueno Una tormenta Es cuando Las aguas del mar Se mueven muy fuerte Si hay lluvia Y hay rayos Si hay truenos Parece que el mundo se acaba ¿Verdad? Y si usted está en el mar Pues eso debe ser Mucho más atemorizante La verdad Yo nunca he vivido ¿Alguno de ustedes Que me está escuchando ahí ¿Ha vivido alguna vez Una tormenta en el mar? Rosy de repente No sé Martín Tambriz Tambriz Creo que sabes ¿Cómo estás Martín? ¿Tú has vivido alguna tormenta Martín? No sé Alguien tal vez En la audiencia La haya vivido Yo no la he vivido Pero por lo que sé De una tormenta De una tempestad Que es la que describe Aquí en esta parte De la Biblia Debe ser muy angustiante Vivirla ¿No? Y yo creo que tal vez Podamos tener una referencia De acuerdo a las situaciones Críticas en nuestra vida Esas pueden ser Nuestras tempestades Nuestras tormentas Y es muy difícil Muy difícil Alguien me está preguntando Marco Virula ¿Qué emisora es esta? Bueno Vamos a decirles Radio Cántico Nuevo Nos puede sintonizar A través de 97.5 FM 103.9 FM Y algunas otras más Si se queda en la sintonía Luego le digo Pero bueno Para no perder el hilo De la reflexión Que estamos teniendo Estamos Hemos leído El libro de Mateo En el capítulo 6 8 perdón El capítulo 8 Y hemos leído La parte donde Jesús está Calmando la tempestad Y nosotros podemos Aplicar esta palabra En nuestra vida Recuerden que Esta es la idea ¿Verdad? Que nosotros leamos algo Y podamos aplicarla En nuestra vida Pero es importante Que nos demos cuenta Primero ¿Cuándo fue dicha? ¿Para quiénes fue dicha? ¿Y cuál es el propósito Que tiene esta palabra? Entonces Esto fue dicho Para los discípulos Acuérdense Era para los discípulos Para quienes estaban En ese momento Con Jesús Bueno Fue en esa época ¿Pero es aplicable A nuestra vida? Sí es aplicable A nuestra vida ¿Usted y yo Que conocemos del Señor Somos discípulos? Sí Si nos estamos dejando Guiar por la palabra Del Señor Somos discípulos Entonces Va para nosotros ahora Se puede aplicar En nuestra vida Y entonces Si la aplicamos En nuestra vida Dice Que no nos desesperemos Miren El Señor estaba durmiendo En medio de la tempestad Yo diría Wow Pero qué indolente Cómo no se Cómo no se dolía Cómo no se preocupaba Imagínense Pero es que el Señor Estaba confiando en quién En su Padre En Dios Y él sabía Que él podía Calmar las aguas ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que nos dice Para aplicarlo En nuestra vida? Nos dice Que en medio De una tempestad En nuestra vida En medio De una falta Económica Que no tengamos Un dólar En el bolsillo O un sol Aquellos que me están Escuchando desde el Perú Moni Chiang Mi prima Para los que me están Escuchando desde el Perú Y no tenemos Un sol En el bolsillo No tenemos Un dólar En el bolsillo Estoy con un diagnóstico De muerte El doctor me ha dicho Que ya En tres meses Probablemente ya no esté Más en este mundo Y cualquier sea La situación Por la que estoy Atravesando Tengo que saber Que hay un Dios Todopoderoso Que puede Ayudarme A pasar A pasar Y entender El propósito De esa situación Como Jesús Se lo dijo En su momento A los discípulos Igual nos dice A nosotros ¿Por qué teméis Hombre de poca fe? ¿Por qué teméis? Tienes que confiar En mí Y entonces Cuando nosotros Confiamos En lo que va A ser el Señor Entonces vamos A poder decir Como se maravillaron En esa época A los discípulos ¿Qué hombre es este Que aún los vientos Y el mar Le obedecen? Ese es nuestro Dios El que puede hacerlo Absolutamente todo El que puede Entender nuestra situación El que puede Ayudarnos En nuestra situación Pero para eso Nosotros tenemos Que conocerlo Entonces ¿Cómo empezamos A conocerlo? Leyendo la Biblia Estudiando la Biblia Y entendiendo Cada situación Como en este caso ¿Verdad? Entendemos que Jesús Calma la tempestad Para poder Hacerles entender A sus discípulos Que Él Tiene el control Y Él puede ayudarnos A salir de cualquier situación Bueno Lo dejo ahí Para que no nos Perdamos más Tenemos mucho más En el programa He leído el libro De Mateo Capítulo 8 Del versículo 23 Sal 27 Es la Biblia Lo que he leído ¿Sí? Es la Biblia Lo que he leído Y si usted Es católico Usted Tiene una Biblia En su casa Puede ir a su A su Biblia Y revísela Es eso Lo que dice La palabra del Señor Ahora ¿Qué hacemos Con esa palabra Que hemos leído? Aplicarla ¿Tengo algún problema? Entonces Pues voy a confiar En el Señor Voy a sujetarme A Él Para que lo que venga Lo que venga No lo que yo espero Lo que venga De parte del Señor Pueda entenderlo Y seguir adelante Cambiamos De temas La tecnología Es lo que ahorita Está como que Dominando el mundo ¿Verdad? Por todos lados Usted ve a alguien Que tiene un teléfono celular Se comunican por el Facebook Por el WhatsApp Por todas las redes sociales Que hay Y entonces La pregunta es ¿Cómo usamos nosotros La tecnología Quienes conocemos Del Señor ¿La rechazamos? Decimos No, eso es del diablo Nos metemos En la tecnología Usamos la tecnología Para poder hacer Llegar lo que dice El Señor A el mundo entero ¿Qué es lo que tenemos La bienvenida A nuestra hermana Lenny Locuart De Guerrero? ¿Cómo está Lenny? Dios le bendiga María Elena Muchas gracias Por darme este espacio Para compartir Con tu audiencia Y glorificar a Dios Con esto Amén Y bueno Lo importante es que Sepamos que la tecnología Tiene un uso Y cómo saber usarla ¿Cómo podríamos definir Esto de la tecnología? Bueno, realmente La tecnología es todo Lo que Basado en lo que Dios Ha creado Se ha implementado Para darle un mejor uso O un uso práctico Todo Basado en lo que Ya Dios creó ¿Verdad? Ajá Modificamos Digamos Para Labrar la tierra Que fue ordenado Por Dios El hombre tuvo que Írselas arreglando Porque ya no iba a ser Tan fácil Y verdad Para la tierra Y tuvo que irse arreglando Implementando Herramientas Hasta llegar A los tractores Que conocemos hoy Así que Tecnología Es todo aquello Que nos ayuda A simplificar O mejorar La calidad de vida Las funciones nuestras Etcétera Y como creyentes No podemos Este Solo supeditar A La palabra Tecnología A lo que es Electrónico Ajá A lo que es Cibernético Es un error Que cometemos Muchas veces La taza Con que usted Se tomó El café Ajá Es tecnología No existía Exacto En el principio En el principio Entonces Yo creo que Como creyentes Estamos llamados A revivir Todas las cosas Para Dios Ajá Por lo tanto Todos los Ahora que tenemos Acceso A tantas Nuevas cosas Que nos ayudan A simplificar O a mejorar Nuestro estilo de vida Nuestra calidad de vida Tenemos que ser sabios En el uso de ella Claro Y es importante Que nosotros Tengamos claro Que la tecnología Dios ya la había tenido En mente Digamos así Porque Él es el que creó todo ¿Verdad? A Dios no nos sorprende Que ya tengamos Teléfonos Donde usted y yo Nos podemos ver Intactáneamente Aunque estemos Usted en el polo norte Y yo en el polo sur Exacto A Dios no nos sorprende Porque desde el principio Él comenzó Todo en un muerto En Génesis Pero en Apocalipsis Habla De que estaremos En una ciudad Así que Dios estaba Sabía que iba a haber Un desarrollo tecnológico Dios no nos sorprende Nada de esto Ahora La capacidad Que tenemos De crear La heredamos de Dios Es lo que De las cosas Que Dios Nos dio Cuando nos hizo Su imagen y semejanza Lo primero que Dios hizo Fue realmente crear Exacto Bueno Desde el punto de vista humano No lo primero que Dios hizo Dios siempre ha asistido Pero desde el punto de vista De la creación Y de nuestra historia Como género humano Dios creó Y eso Nos lo ha dado A nosotros también La capacidad de crear De crear belleza De crear cosas útiles Lamentablemente El pecado Al introducirse Desvirtuó Esa capacidad Y también Ha llevado a la humanidad A utilizar Esas capacidades Divinas Digamos Herencias de Dios Para el mar Y lo importante A mí me parece Lo que usted acaba de decir Que Dios creó todo Y que nosotros Tenemos ese También ese don De crear ¿Verdad? Yo siempre digo Que tenemos El gen de creación En nosotros Que nosotros podemos crear Porque Dios Es nuestro padre Y podemos crear Eso creo que lo interesante De todo Y ahora que ya Conocemos lo que es La tecnología Y que la base De la tecnología Es nuestro Dios Entonces ¿Cuál debería ser Nuestra actitud Como cristianos Para poder manejar La tecnología Y que no la tecnología Nos maneje A nosotros? Bueno Realmente La tecnología No es mala Ni buena Lo que te digamos Que la vamos a mantener Sospechosa Porque el uso Que le demos Es lo que Determina Que sea de bendición O no Yo creo que El único que sabe Usar la tecnología Perfectamente Es Dios Definitivamente El hombre caído Va a tener Tentación De utilizarla Para su provecho propio Para su deleite propio O para hacer daño A otras personas Ahora La tecnología Al alcance Del creyente Ya hablando Del punto de vista De la cibernética De los medios De comunicación Masivos De la capacidad Que tenemos De impactar A distancia Digamos Creo que es una Rehabilita tremenda Para el creyente Verdad que sí Ya usted lo necesita Exacto Usted no necesita Estar Digamos En carne y hueso Para estar Haciendo un impacto Para compartir Las buenas nuevas Que es nuestra meta Mayor Como creyentes Aquí en esta tierra Así que yo creo Que la tecnología Ha ayudado A promover El evangelio Ha ayudado A unificar La fe Y también Y también a compartir Los recursos De un lugar Donde hay más recursos A lugares Donde hay menos recursos Eso es lo que llamamos Globalización ¿Verdad? Porque ya todos Nos comunicamos Y entonces ya todos Podemos ver lo que En otro lugar Se está haciendo Y podemos Ayudar a otros lugares También Y respecto a esto De poder compartir Con los demás Como cristianos Estamos llamados A compartir el evangelio ¿Verdad? Y el hecho De que usemos Tecnología No determina Que va a cambiar El mensaje O puede cambiar El mensaje Acaso Yo creo que El mensaje Es el mismo Cristo Jesús Murió en la cruz Para redención De toda la humanidad Cristo Jesús Es el único El único camino La verdad Y la vida Que nos lleva al Padre El mensaje Tiene que ser el mismo La forma En que se lleva El mensaje Digamos El anzuelo El medium Va a variar Claro Date cuenta Que nosotros No estamos leyendo La Biblia En papiro ¿Verdad que no? Exacto O sea No estamos con un rollo Ahí que cada cual Llega a la iglesia Con su rollo Pero estamos viendo Por ejemplo Que la gente Ya no lleva La Biblia a la iglesia Porque tiene La Biblia En su celular O en su tableta Ajá Lo cual Lo cual es De acuerdo a los tiempos Y está bien ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es Que cuando tienes Un artefacto En la mano Ajá Que te da La posibilidad De recibir Como ahorita En este teléfono Me estaban llamadas Ajá Que nos estaba Antes de eso Por supuesto Vamos a escuchar Indescriptible Esta vez Huesudo De nuestro Aficiador Editorial Patmos Radio Cántico Nuevo Y Editorial Patmos Presentan Indescriptible 100 devocionales Sobre Dios Y la ciencia Hoy presentamos Huesudo Santiago Capítulo 5 Versículo 16 La oración eficaz Del justo Puede mucho Huesos Eso es Lo que nos distingue De las medusas Bueno Huesos Inteligencia Alma Y unas cuantas cosas más El punto es Que los huesos Son sumamente Importantes El cuerpo adulto Tiene 206 huesos Y más de la mitad De ellos Están en tus manos Y tus pies El fémur Es el más largo Mientras que el estribo Que está en el oído medio Es el más pequeño Los huesos Hacen muchas cosas Por tu cuerpo Por ejemplo Te mantienen erguido Forman tu esqueleto Y le dan forma A tu cuerpo Los huesos Dan estructura A tus músculos Para que te puedas mover Y protegen Las paredes blandas De tu cuerpo Como tus órganos También los huesos Sirven como depósito De minerales Que tu cuerpo necesita Como por ejemplo El calcio Y la médula ósea Que está dentro De tus huesos Es una fábrica Para tus células Sanguíneas Entonces Como ves Los huesos De tu esqueleto Son bastante importantes Pero no son Los únicos huesos Que tienes También necesitas Tener huesos De fe Saludables ¿Cómo los mantienes Saludables? Orando a Dios Alabándolo Estudiando su palabra Y estando con su pueblo Los huesos De la fe Son los huesos Más importantes Para dar forma A tu vida Te ayudan a moverte En la dirección correcta Conforme sigue La voluntad de Dios Protegen el tierno Interior De tu alma y corazón Y mantienen El poder de Dios En tu espíritu Para que hagas Uso de él Cuando lo necesites Si mantienes Tus huesos De la fe Saludables Ellos te ayudarán A mantenerte firme Cuando las tentaciones Y los tiempos difíciles Vengan Sin duda Tus huesos De la fe Son sumamente Importantes Sorpréndete Para tu sorpresa Tú naciste Con 300 huesos En tu cuerpo Pero ahora Solo tienes 206 ¿Qué sucedió? ¿Se te perdieron Algunos? No Lo que sucede Es que algunos De ellos Con el paso Del tiempo Se convierten En uno Por ejemplo Cuando los bebés Nacen Los huesos En su cráneo Están separados Se conectan Solo a través De las membranas Lo que crea La parte blandita De la cabeza Del bebé Conforme pasa El tiempo Los huesos Crecen Se unen Y se vuelven Sólidos Radio Cántico Nuevo Y Editorial Patmos Presentaron Indescriptible 100 devocionales Sobre Dios Y la ciencia Radio Cántico Nuevo Presentó A tu alcance Un programa Que pone a tu alcance La información útil Y oportuna De los servicios De tu comunidad Escríbenos a Escríbenos a mcruz Aroba Radio Cántico Nuevo Punto Com A tu alcance Con María Elena Cruz Adiós El abuelo Fútbol De la ciencia O